Y sí, justamente, vale, cuidado con Sheeva, está aquí presionándome a mí, vale, no creo que tengan suficiente daño para matarme, tengo mucha velocidad de movimiento y con mi daño, la verdad es que le hice mucho daño a este señor, vale, con el basequito lo matamos, no me dio el rango con el 3, estoy tratando de siempre estar en todo, en todo momento, que es lo ideal con un bicho como Kukulkan, porque mientras más rango tenga, digamos, vale, si lo stuneas, uy... Llevo a este señor aquí, vale, perfecto, estoy bien, está escapando muy bien de este señor, lo podemos matar porque gastó el dash, creo, le tiramos el 3, oh, le di el 3, está muerto, tiene que matarlo el rango, perfecto, y lo llevo yo, o sea, increíble, esta pelea salió increíble, por favor, no me tarjeteé, uff, si me tarjeteaba, estaba más muerto que muerto, la verdad. Hola, buenas, soy Gaku, bienvenidos de vuelta a un nuevo video de Spite, y a todos mis amigos, volvemos a una partidita comentada, esta vez de nuevo en Ranked Conquest, como les dije, estoy tratando de grindear, así que vamos a tratar de sacar una que otra partidita más por aquí, y ya que, pues, si a ustedes les interesa ver aquí los gameplays de yo comentándolos y jugando a ver qué tal, pues nada, son bienvenidos, vamos a utilizar el día de hoy, perdón, a Kukulkan. Kukulkan, nuestra serpiente de los nueve vientos preferida, y básicamente vamos a encargarnos de hacerle la petición realidad a nuestro queridísimo Sonderhalo. Si no estoy mal, Sonderhalo, me pidió, perdón, vuelvenlo a la garganta, todavía estoy medio truski truskis, Sonderhalo, que por ahí estarán viendo el comentario, estuvo pidiendo ya desde hace unos cuantos días a Kukulkan en medio, así que vamos a tratar de ver cómo está funcionando a día de hoy con las builds enéricas que se están haciendo últimamente. Perdón por Dios, que no puedo con la garganta. Vale, Kukulkan, mi after mid wave, ok, perfecto, vamos a hacerle caso entonces que él quiere, podríamos haber hecho el starter del red y speed, pero bueno, no pasa nada porque últimamente también los junglas están haciendo el starter de hacerse primero el red y después el speed, para que el jungla vaya solito a las arpías, y que el mid laner no iba a haber utilizado el 3A y la verdad estuvo bastante mal por mi parte, porque aquí ya no puedo pushar, pero bueno, en 3 segundos lo puedo utilizar y de tranquileo. Estamos contra un vulcan que no me parece del todo tan mal matchup en general, a ver si logramos pushar rápido para tener de nuevo el 1, y con de nuevo me refiero por primera vez, pero bueno, vamos a hacer las arpías de tranquileo, sigámosle en cuanto a su rotación se refiere, y poco más. Entonces, utilizamos el 1 simplemente y que él siga con su rutilla. Vamos ahora a pushar medio directamente, supongo que el Sukuyomi y el vulcan también están en sus backcamps, que es lo entendible, y vamos a ver si funciona un poquito mejor el tema de los FPS, vale, este señor vino directamente hacia acá. Bastante curioso, porque yo creo que debió haber hecho lo que sería el backcamp de la izquierda, el más pequeño me refiero. Ay, vale, ese minion, pensé que el minion me iba a poder bloquear, pero al final no le di ni al minion ni a él, así que bastante curioso, ¿no? Vale, bastante buen 1. Aquí yo creo que va a morir con el mero daño del... Vale, no, se va a quedar a nada de vida, increíble. Mucho cuidado, señor Osiris, que estás bastante low. Vamos a utilizar el 1 ahí, tomamos una poti de maná para poder quedarnos aquí más tiempo. Y, ¿cómo que retreat? ¿Pero retreat a quién le estás diciendo? Vale, que nuestro Odin es el support, vale, entiendo. Le metemos aquí presión a este señor directamente, mucho cuidado. Uf, creo que me alcancé a comer el torretazo. Vale, alcanzó a hacer el midcam, perfecto. Que yo esté aquí no está mal, porque aunque no me haya llevado la experiencia del midcam de la izquierda, en teoría voy a generar mucha presión aquí en medio, y así aseguramos la posibilidad de obtener... Muy mal tirado ese 3, la verdad, por mi parte, muy muy sad. Pero así obtenemos la posibilidad de obtener presión en el midcam de la derecha, ¿no? Que eso es como lo importante. Mientras más obtengamos, en cuanto a farmeo se refiere, pues mucho mejor, vale. Tiramos eso, perfecto, y vamos directamente por el midcam de aquí, y... Y de momento chill. De momento chill, no podemos hacer tampoco mucho más. Piense que somos un midlaner que estamos relativamente tranquis, tenemos mucho mejor push que el Vulcan. Muy bien, el Osiris lo veo bastante activo. Me parece agradable tener un jungla chévere jugando en nuestro equipo, la verdad. Porque una de estas personas creo que tenía un marquillo de Grandmaster, así que hay que tener mucho cuidado. No sé quién era, pero claro, era del equipo enemigo, entonces no está muy agradable a veces tener gente que, pues, le echa muchas horas al juego. Uff, espero que no se lleven dos, vale, solamente se llevaron la del Rama. Tal vez, tal vez el Rama no juega muy bien, no sé, no tengo ni idea. Vamos a esperar a que simplemente en el futuro, o en el midgame, esta partida empiece a tomar vuelo, porque con Kukulkan tenemos buenas chances de... Siempre digo esto con todos los dioses que juego, es increíble. Con Kukulkan tengo muy buenas chances de, pero igualmente lo voy a decir, de generar mucha presión a la hora de hacerse objetivos. Y de presionar muchísimo en las teamfights, porque con mi 3, digamos que obtengo mucha... Uy, este señor, Amaway, llegó el Tsukuyomi allá, what the fuck, estaba presionando tanto. Lo falló, increíble, muy mal por parte del Tsukuyomi. Ahí se alcanzó a llevar la kill, bastante sad. Creo que ahí ya va a ser suficiente, perfecto, me llevo yo la kill incluso. No hacemos el speed para nada, porque esto es experiencia del señor Osiris, que se la tiene que llevar él por completo. Y bueno, nos hicimos el midcam, nos llevamos una kill. Está mal que se haya llevado también esa kill el Tsukuyomi, porque no tenía para nada esa ventaja, la verdad. Y estaba muy claro que, en teoría... Voy a utilizar la ulti aquí para pushear, sinceramente. Vale, no, no creo que haga falta la... Estaba pensando que sí podría llegar a hacer falta, porque quiero irme rápido al red, ¿sabes? En realidad, vale, vámonos rápido, directamente. Sí, 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 tú presiona, no pasa nada. Yo dejo a eso que se pushe. No sé si es... Bueno, sí, la verdad, porque me lleve bastante experiencia en general. Y el Osiris va a seguir pusheando, que así compensa un tilincito el hecho de que haya muerto. Porque pues, como yo me llevé la kill, tampoco pasa nada que yo pierda un poco, ¿no? Vale, en breves tenemos los stacks, que cuestan 1150. Y pues ya vamos a tener muchísimas más posibilidades de generar mucho más daño con nuestros combos, ¿no? Que, a ver, nuestros combos, siendo Kukukungan, son muy sencillos. No es mucho que explicar, sinceramente. No voy a baquear, en realidad, estoy aquí como baiteando, un poco más. Voy a guardear aquí atrás. Y este es un guard normal, vale, no, no es un guard normal. Enemy missing, enemy missing, vale, vale, enemy missing. Cuidado en derecha. Tiramos un 3 por aquí, agresivo. Enemy missing middle. No sé dónde está Vulcan. Me preocupa que vaya a izquierda. Si va a izquierda, la verdad, se caga esto un poquito. Porque, vale, sí fue para ir a izquierda. Fuck. Estoy yendo. Lo que pasa es que no tengo maná suficiente para hacer nada, la verdad. Creo que están muertos todos. Voy a tirar ulti aquí. Vale, metí una muy buena ulti, pero creo que no va a ser suficiente. Fallé encima al 1. No, creo que no, vamos, ¿eh? Es que no tengo mucho maná. Estoy recibiendo aquí daño a este señor. Creo que tienes daño suficiente, me la llevo yo de un básico. Vale, está este señor por acá. All in back. Vale, venía Kepri por el otro lado, así que nos vamos por esta zona y de tranquileo. Me estaba llevando mucho... Ay. Me estaba llevando mucho... No creo que tengas daño suficiente para matarme, señor Kepri. Vamos a tirarle un esto y un 2 directamente y nos vamos para atrás. Que no quiero que me mate un Kepri, la verdad. A ver, que no me mataría el Kepri solo en sí, pero haría tiempo para que llegue alguien más a llevarse mi kill. Entonces, la verdad, estaría bastante feo eso. Vale, compramos otros guarcitos y ya yo creo que no va a ser necesario. Comprar pociones de maná porque el maná regen con los stacks, como entienden, es muy sencillo. Digamos que muy útil. Entonces, la verdad, pociones de maná no creo que hagan falta. ¿Y qué les puedo recomendar con Kukulkan? La recomendación del día. Jueguen muy... ¿Unbuild the stacks? ¿Vale? ¿Qué les puedo recomendar con Kukulkan? Siempre jueguen lo suficientemente defensivos cuando no tengan posibilidad de matar... Bueno, se lo alcanzo a robar, muy triste. Vale, que me dejen los stacks, please. Que se ríe, ¿por qué se ríe? What the fuck? Muy curiosa la gente que se ríe cuando hace... Vale, hagámoslo, no pasa nada. Vamos a hacerlo rápidín, rápidán. A manos de San Juan, piden pan no les dan, piden que se les dan hueso, piden vino si les dan, se marian y se van. ¿Vale? Estos son más objetivos y más farmeo para nosotros, así que muy bien. Trataron de robarlo. No veo mal player que lo hayan intentado robar, sinceramente. Y Odin lo veo bastante activo. Me gustan los supports que son así activos porque me generan confiabilidad, me generan fiabilidad, me generan confianza, me generan seguridad. Siento que por lo menos me van a apoyar cuando yo vaya a tratar de pelear, así que muy bien por el Odin. Me gusta, me gusta. Y el Osiris que también lo estoy viendo bastante activo, gankeando muchas partes. No le ha salido tan bien como podría. Ups, mucho cuidado aquí. Vale, nos tomamos una pota directamente. Vale, puxamos aquí. Tengo ulti. Así que si quieren pelear, por mí perfecto porque el Kepri no tiene eso mejorado. Y si el Odin lo llega a encerrar, pues creo que nos podríamos llegar bastante buena kill por aquí. Vale. Están en la jungla de la derecha. No sé quién lo piqueó. ¿Quién lo piqueó? Creo que los Osiris. Están guardeando esto. Interesante ese detalle. Vale, ponemos nosotros otro War por aquí. Hay que comprar Sentrys. Va a ser relevante porque el Vulcan... Oh, creo que está muerto. Al menos le van a tener que forzar una ultimate. Vale. Que muera entonces este señor. Vale, no. No tenemos pero para nada suficiente daño, la verdad. Vale. Alcanzamos a salvarnos del Stun, que eso está bastante bien. Volvemos a la pelea porque esta gente está bastante low. Va a tener que usar a Aegis. Bastante sad el hecho de que haya muerto este señor aquí. Y no tenemos chances de pelear. A ver, si él quiere, la verdad yo lo puedo acompañar, pero no mucho. Porque esta gente está muy... Uf, llegó el Shiba y el Shiba me revienta. Vale. Muy mal por mi parte el hecho de haberme quedado porque no tengo cooldown. Y eso es lo que me está frustrando un poquito la posibilidad de pelear. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer ahora mismo? Tal vez ir por un cooldown no estaría mal del todo. Yo miss the cage. La verdad sí estuvo bastante feito que fallara la cage contra el Vulcan. Pero bueno, no pasa nada. No le podemos culpar tampoco el detallito. Lo intento por lo menos. Y no creo que hayamos perdido mucho en realidad. A ver, está mal que yo haya regalado esa kill porque así el Vulcan... Uf, ya. O sea, entonces sí está muy mal. Sí estuvo muy mal ese play porque se llevaron esa gold, se llevaron mi kill. El Vulcan es nivel 9. En términos generales, bastante mal, ¿eh? Bastante mal. Pero vamos a tratar de salir de esta. Como tiene que ser. Hacemos el red. A ver si me llevo yo el stack al menos. Perfecto. Y a seguir stackeando. A seguir stackeando, que es lo que necesitamos hacer. Obtener muchísimo más daño. Burst a ser posible. Y a Tix, bueno, en fin. Ustedes saben cómo funciona Kukulkan. El hecho de que meta una ultimate. Puede reventar un objetivo. O puede reventar a un bichillo blandito. Como también puede... Hacer mucho daño a Tix con lo que sería su 3, ¿no? Creo que podríamos llevarnos muy buena kill del Shiva, la verdad. Porque... Es bastante matable. No tiene mucho... Mucho daño. Porque me pudo haber matado mucho más rápido de lo que me trató de matar, en realidad. Vamos a tirar una ulti aquí. Se la come esta gente. Perfecto. No sé si daño suficiente, vale. Sí, creo que fue suficiente. Me como incluso al otro bicho este. Bah, fallé el 1. Muy mal. Podría haber esperado incluso al bichillo este. Que lo stuneara. Y aquí yo creo que ya se muere el Kepri. Y según... Caiga. Plop. Le metemos slow. No se volvió a comer el 3. Sadly. Bueno, no pasa nada. Tiramos esto por aquí. A ver si lo logramos asegurar nosotros. Uf. Vale, vámonos de aquí. Porque vamos a terminar muriendo estúpidamente. Por un blue cochino. Y así fue como murió el Osiris. No vamos a cometer el mismo error directamente. Estaba persiguiéndonos. No sé por qué. No tiene suficiente movilidad, queridísimo amigo mío. La verdad no sé qué haces. Y encima se comió el 3. Perfecto. Vamos directamente a wave. Porque no creo que tenga suficiente daño para matarme de un 3-1. Creo que me podría dejar tiritando. Sí, es verdad. Pero no como para one-shotearme, ¿no? Perfecto. Tenemos el Obelisco. Me gusta ese detalle. Que lo hayamos ganado por lo menos. Y de momento estamos haciendo buenas rotaciones. Lo que pasa es que el Vulcan también. ¿Saben? Entonces me genera un poquito de... De... Que podría salir esto un poquito mejor, la verdad. Pero bueno. El hecho de que nos hayamos comido esa ulti del Vulcan... Bueno, ya no sale. Pero me habrá quitado como, ¿qué? ¿600 más o menos? ¿O 500 por ahí? Que claro, eso... En estos niveles, digamos que se siente, ¿no? Se siente bastante terriblemente. Voy a ir por Soul Reaver. Que va a ser bastante importante, la verdad. Podría haber tratado de forzar la ulti. Pero... No me quise arriesgar. Porque no sabía si el timing iba a funcionar bien. No me quise arriesgar. Podría haberme arriesgado, la verdad. Traten de arriesgarse cuando vean una posible kill. Con su ultimate. Si es que él, por ejemplo, el doy va a asegurar un stun sí o sí. Vale. Vámonos por aquí. Ya que justamente el bicho este gastó todo. Cuando dashé, vamos a tirar esto. Perfecto. Tiramos esto. La ulti se la come. Y se murió. No sé por qué no le tiró la ulti el Keprin. Supongo que no la tenía aún en cooldown. Y... Vale. Llegó Arteo. Gastó un blink. Bastante innecesario, sinceramente. Cuidado. Be careful. Be careful. No, 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 no. No nos volvamos locos. Que ya salió bastante bien. Nos llevamos la kill del Sheeva. Que tampoco es que sea, pues, la divina papaya. Pero bueno, es lo que hay. Bastante... Buena ulti iba a decir. Pero, pues, no sé. Bastante... Loquilla. Este señor está muerto de un 1. No hace falta que utilice nada más. Hagamos esto. Ya que podemos. Al menos ya... No podemos hacer mucho más en cuanto a farmeo se refiere. Y bien. Llegamos 6 kills. Bastante decente. Vamos muy bien farmeados, la verdad. Si Arteo lo molesta, creo que podemos ganarle. Lo puedes stunear. Perfecto. No le alcancé a dar el 3. Vale, no. Cáncela, cáncela, cáncela. Con cuidado, con cuidado. Ya no lo llevamos la kill. No pasa nada. Lo del Fire me gusta. Lo del Pyromancer, mejor dicho. La 3 middle lane. A ver, no está mal que presiones aquí, señorita Arteo. Lo que pasa es que, claro... Puede estar peligroso el temario Attack for Giant. Puede venir la ulti... Bueno, la de Vulcan no creo. Porque él la gastó mucho después de mí. Y... Y no tiene tanto cooldown como yo. Porque yo tengo... Bueno, tenemos el mismo starter. Que tiene la moneda Caronte. Que la verdad me la voy a hacer yo justamente después de esto. Para tener incluso más movilidad. Vale. Ya les tiro esto. No worries. Ahí les apoyo con un poquillo de daño. Y... Vamos a nivel 13. Que la verdad me parece... Bastante acertado. El hecho de... Pues ir como tan bien farmeado, ¿no? Porque tenemos un Kukulkan. Que tampoco es el mejor pick. Que me parece a mí... Poder jugar en Ranked Conquest. Como midlaner. Pero... La verdad pues le estamos sacando buen provecho. Me parece. Independientemente de si se pierde o se gana esta partida. Yo creo que de momento lo estamos haciendo bastante bien. Y... En cuanto a las rotaciones se refiere. En cuanto a... Cuidado. Cuidado derecha. Por favor, vete para atrás. No te mueras. Por favor, no te mueras. No creo que le diven. Y si le diven no creo que lo logren matar fácil. Porque tiene ulti. Está full de vida. Así que... Ni problema. Vale. Karon's Coin. Nos queda nada. Yo creo que va a vender esto incluso. Y me voy a esperar. No sé yo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Estoy por deshacer lo que hice. Y... Vender el... Bicho este. Y ahora sí comprarlo. Sí, sí. La verdad me parece óptimo esta decisión. A ver. No del todo. Porque estoy vendiendo un Sentry. Que al final pude haber utilizado Retreat Right Lane. Están viniendo, están viniendo. Están viniendo, Retreat. Lo hice todo desesperado el Kukulkan. Me encanta. Súper desesperado. Retreat. No mueran los dos. Van a morir los dos. Y llegó incluso el Vulcan F. Yo estaba justo volviendo de base. Que me demoré mucho por lo del tema de la monedita de Karonte. Si hubiera llegado un poquito antes tal vez el desenlace hubiera sido diferente. Ah. Bastante sad. Pero bueno. No pasa nada. Cosas peores hemos visto. Problema. La Gold Fury. Puede que se la hagan. Y el Odin habría estado bien que hubiera apoyado en esta zona. Pero se llevaron la kill en la izquierda. La cuestión es que en la izquierda no es necesario mucho ahora mismo hacer ese tipo de kill. Vale. Bastante buena posición, la verdad. Para hacerse. Se vas a meter otra vez aquí, queridísimo amigo. Ojo. Vale. Bastante buena Aegis. Bastante buen beat. Bastante buena cantidad de... No creo que... Vale. Iba a decir, no creo que haga falta mi uno. Y sí, justamente. Vale. Cuidado con Sheeva. Está aquí presionándome a mí. Vale. No creo que tengan suficiente daño para matarme. Tengo mucha velocidad de movimiento. Y con mi daño, la verdad es que le hice mucho daño a este señor. Vale. Con el basequito lo matamos. No me dio el rango con el 3. Estoy tratando de siempre estar en todo, en todo momento. Que es lo ideal con un bicho como Kukulkan. Porque mientras más rango tenga, digamos... Vale. Si lo tuneas... Uy... Llegó este señor aquí. Vale. Perfecto. Estoy bien. Está escapando muy bien de este señor. Lo podemos matar porque gastó el dash, creo. Le tiramos el 3. Oh, le di el 3. Está muerto. Tiene que matarlo el rama. Perfecto. Y lo llevo yo. O sea, increíble. Esta pelea salió increíble. Por favor, no me tarjetees. Uf. Si me tarjeteaba, estaba más muerto que muerto. La verdad. Vale. Con cuidado. Retreat. Me voy, me voy. ¿Estás muerto, rama? Creo que sí. No me va a quedar. Lo siento porque Sukuyomi tiene ulti en breves. Y me va a matar si me quedo. Lo siento muchísimo. Vamos directamente por el Soul River. ¿Ustedes les gustaría una partidita de duel? Porque, no sé si saben, yo hace bastante tiempo, bueno, bastante tiempo, subía bastantes partiditas de duel, de ranked duel. Y, a ver, no se me da mal. He llegado muchas veces a master. Entonces, pues, no sé si les gustaría alguna que otra partidita en duel, dando alguno que otro consejito. Actualmente estoy en rango de diamante 3, creo, más o menos. Igual, bueno, no. Acá estoy ya algo menos. Porque acá creo que recién en la partida de King Arthur subía diamante 4. Y esta justamente es la partida después de esa partida. Con lo cual, seguimos en diamante 4. Y en ranked duel, perdón, creo que estoy más o menos igual, diamante 4. Cuidado al medio, cuidado al medio. Puedes soleártelo, yo sé, pero viene más gente, viene más gente. No seas cabecis pesado, amigo. Lo fallé. ¡Pack me! Pero claro, él se quedó. También fue gridada suya, amigo. Tiramos un 3 ahí para que no pase. Yo es que pensaba pasar por aquí. Gasté una ulti bastante necesaria. Vamos a la gold. Creo que podemos hacerla. Y... Cuidado con la ulti de ese señor. Que se salga cuando venga la ultimate y ya está. Vale, creo que no le da tiempo entonces. Vale, sí, no le da para nada tiempo. Perfecto. Vamos a apoyar a Artio ahora. Vamos, vamos, Artio. Estamos contigo, mi queridísima preciosura. Vale. Tiré mi 1 a nada, creo. Pero bueno, el 3 se lo comió, al menos el Kepri. Y... A ver si podemos llegar a pegarle al Vulcan. Que ese es mi... Mi interés, en realidad. Vale, ahí se comió el 3. Tiene que tirar a Aegis, creo. Vale, no. Uf, me tengo que ir por acá. Tiramos aquí esto. Tiramos un 2 para tratar de... Que no nos metan tanto slow. Y no sé si se va a morir la Artio. Vamos a apoyarla. Le metemos buen slow. Está muy, muy low. Como para tratar de pelear. Y puedo gridear, la verdad. Creo. Vale. Este señor no me mata solo. Diría yo. Le falta daño para matarme. No tiene ulti tampoco. Vale, volvió Artio, eh. Está el Hachiman. Me preocupa. Porque lo acabé con el rabillo del ojo. Y ahora estoy fallando muchas cosas. No puedo fallar tanta cosa. Si le metes el stun, está bien. Vale, pues nada. Se van. Yo creo que pueden matar ellos solitos al Hachi. El Vulcán creo que volvió incluso de base. Retreat, retreat. Vale, se comieron muchos mi ultimate. Hice mucho daño ahí, pero... Estamos en muy mala posición. Retreat, retreat. Hice buen daño ahí. Con el 1 y con el 3. Y están muy lows, pero... Le metemos buen slow a este señor ahí. Tiramos el 3 para el Kepri. Y por si el Sheva quiere ir hacia allá. Vale, nos posicionamos bastante bien. Para que este señor no nos diera el 3. Y estoy creando demasiado. Y ya creo que va a ser necesario retreat. Ok, ok. Ok, hagámoslo, hagámoslo. Me parece. Creo que no van a pensar que lo vamos a querer hacer. Así que va a ser óptimo. Esperarlo, por favor. Métanlo dentro del tornado. Le habrán metido un poquito dentro del tornado. Habría aguantado. Y... Oye, amigo. ¿Qué pasó? El Raman no quiso tanquearlo. Después, hagamos esto. De lujo. Estamos haciendo muchos objetivos. Y estamos llevando muy buenas kills, la verdad. En las teamfights. Y me gusta eso. Problema. No tenemos a Aegis ahora mismo. Y eso me preocupa algo. Porque siento que me puede matar muy fácil el Tsukuyomi. ¿Saben? Estamos jugando muy bien contra él. Es cierto. Nos estamos manteniendo muy a rango. Que ese es el consejo que les estaba diciendo. Tienen que jugar mucho a rango. Con este bicharraco. Hasta que tengan chances de... No. Siempre en realidad. Hasta que nada. Jueguen siempre con el rango. Porque Kukulkan depende de eso. Es siempre estar utilizando el 1-3-1-3 al cooldown. Así que, por favor, jueguen con eso. Y no regalen hits. No regalen kills. No regalen la posibilidad de que los enganchen muy fácil. Ya que Kukulkan tiene justamente eso. Que con el 2 es un bicho muy difícil de alcanzar. En el mes 5, man. Está muy solo el Osiris. Está jugando muy adelante. Y eso no me gusta. Porque se muere, ¿sabes? Tiene que agruparse. Group up. Group up. Tiene que agruparse con nosotros. Y nos hacemos la teamfade. La verdad. Si el Osiris se agrupa. Mataríamos muy fácil a esta gente. Se hizo TP. Group up. Ya es momento de estar los 5. Time to 5. Si nos agrupamos, hacemos las peleas 100%. No hay forma de que esta gente nos gane, creo yo. Voy muy fideado. Es cierto que, a ver, el Vulcán va a nivel 17. Tampoco es que vaya yo tan, tan adelante. Que me parece extraño, yendo tanta ventaja. El que vaya no tan adelante este señor. Pero bueno, es lo que hay. Sukuyomi ha farmeado demasiado bien. La verdad. Va 9 kills. Eso es cierto. Pero va muy bien farmeado como para... Para la partida que ha tenido, sinceramente. Debería ir, yo creo que, un Tiling peor. De lo que está yendo ahora mismo. Pero es que mira como me zonean, amigo mío. Vale. Voy a tirar una ulti ahí. Que se la comieron todos. Y el Sukuyomi quedó a 1 de vida. Cuidado con Hachiman. Que es el que más daño nos hace. A DPS. Metemos slow ahí al... Vale, no le dimos. Ni siquiera le slow al Kepri. Vale, muy buen Krippel. Pero hay que tener cuidado. Yo aquí estoy muy bien posicionado ahora mismo. Vale, pensé que iba a DASHAR o a, yo qué sé, tirar algo para moverse. No quedarse ahí quieto. Pegamos basiquitos. Esperemos a que se le gaste eso. No. Fuck. Tiramos un 3 muy malo. Ahí, la verdad. Y ahora tenemos que esperar un momento perfecto para... Es que quiero tratar de alcanzar al Vulcan y no estoy pudiendo, ¿saben? Ese es como lo que me está frustrando un poquito la posibilidad de matar a esta gente. No, no creo que sea su render, pero es que nos estamos agrupando fatal, amigos míos. Nos estamos agrupando muy, muy mal, muy mal. Esta gente lo está haciendo del asco, el equipo enemigo me refiero. Y les está saliendo bien. Básicamente porque nos estamos agrupando bastante mal. Y el Osiris, si no se muriera a cada rato en la derecha, él solo, creo que podríamos tener muchas chances de hacer mejores teamfights que estas, la verdad. Tiramos un 3 ahí adelante, sin más. Y esta gente no sé qué hace ahí. Están campeando. Ok. Vale, yo me voy por aquí atrás, con cuidado. Tengo que tener bastante cuidadillo. No puedo ayudarte mucho más que esto, señorita. Uf. Nada, estoy muerto por haberla tratado de ayudar. Sí, la estamos ganando. Lo que pasa es que necesitamos que primero Rama haga su trabajo, que por lo que veo va a 2-8 y está siendo bastante complicado. Osiris falló la ulti. Bueno, no pongamos eso como que haya sido un gran problema. Hachiman, Hachiman, Hachiman. Tsukuyomi no, Hachiman, amigo. Tsukuyomi te recrea. Vale, a ver. Si pueden... La verdad es que se está cargando esta partida el Tsukuyomi. Y no entiendo por qué, porque creo que podríamos haber ganado esto mucho más fácil. A ver si se salva. Yo creo que sí, no tiene ulti medias Tsukuyomi como para tratar de seguirlo. Y... Vale, compramos esto directamente. Y vamos a ver qué podemos hacer para tratar de salvar esto. Tenemos que matar a Tsukuyomi. Eso está claro. Vale, no consiguieron el Fired Jail del 25, solo el del 20. Que la verdad está... A ver, dentro de lo que cabe, está bien. Porque podría ser peor. Podrían tener el Fired del 30. Y ya eso sí que sería muy difícil de pelear, ¿no? Como ven, estamos dejando muchas veces muy low a todo el mundo con la ultimate. Dejamos a ese Vulcan a un hilito de vida. Y... Igual al Tsukuyomi en una teamfight anterior. Y está siendo un poquito sad. Porque podríamos haber llevado buenas kills. Que podrían haber determinado mucho el curso de algunas teamfights, ¿no? Pero bueno, por ejemplo ahí la kill del Vulcan habría sido bastante agradable de haber obtenido. Porque nos daba cierta posibilidad, ¿no? De tirar un poquito el terreno a nuestro favor. Y no me habría puesto tan agresivo. Y no habría muerto contra el Tsukuyomi. Que la verdad fue mal play mío por haberme acercado tanto. Sabiendo que la Artio, pues digamos que estaba muerta. Que bueno, cada loco con su tema, ¿no? Si ella se quiso arriesgar a ello, pues... En fin. Es lo que obtuvo. Es lo que hay. Vale. Tres segundos tenemos el tres. Así que pushamos de relax. Ni siquiera nos alcanza esta mondá. Y perfecto. Ahora hay que defender simplemente. Defend y ya está. Que no se mueran. Y estamos de lujo. Compramos esto para tener muchísimo más... Mejor cooldown y tal con el tema del beat. Que por cierto, vamos a cambiarlo de... Ah, epa. En la F. Que en la F está más cómodo. Defend right lane. Por favor, agrúpate. Señor Osiris. Si se agrupa, la verdad estaría de lujo. Necesitamos que se agrupe los Osiris porque los Osiris es muy buena cantidad de daño. Digámosle que retreat, por favor. Entiendo que está pushando agresivo y tal para... Cuidado aquí. No hay que defender las torres, básicamente. O sea, hay que tratar de medio tirar así alejitos y poco más. No hay que hacer mucho más, la verdad. Como ven, le hacemos mucho daño a este señor. Cuidado, Artio. Cuidado, Artio. Está bien todo el daño que puedes hacer, caballero. Pero bueno. Vale, vale. Lo forzó, lo forzó. Está bien. No problem, no problem. Ya forzó eso. Estamos con Osiris. Estamos todos full. Está muerta esta señora. Fuck. Le hacemos mucho daño ahí a todo el mundo. Ay, utilicé el... Le di a la F en vez de a la Aegis. Fuck. Estamos más muertos, creo. Vale, utilicé mi Aegis bastante bien, creo. Salvé mi pellejo, que es lo más importante. Porque así puedo tratar de defender luego. Pero, uf, bastante mal que el Artio se haya dejado piquear ahí el Kepri. Ese root, ese root la mató. Vale, a ver, cuidado. Caballero. Nos ruteó a los dos. Nos estuneó, perdón. Ay, Sukuyomi se carregó esta partida. Literalmente. Ya, ye ye. Uf, su... Mira, este justamente es él. Es él el que les dije que era Grandmaster. De... Yo que sé que sí son. No sé si de las seis, de las siete. Pero claro, si a alguien, digamos que es buen flyer. O al menos le echa mucho tiempo al juego. Y le permites como que tenga toda esta... Esta libertad de hacer lo que quiera. Pues como que se complica la partida. Pero como tal, me gustó la partida. Quiero que hicimos muy buena labor. Siento que faltó un poquito de apoyo por parte del equipo. Los series estuvo un poquito perdido en late. Eh... Estaba muy mal posicionado. Traten de siempre estar posicionados con su equipo. Cuando ya llegue el punto de pelear siempre 5 contra 5. Y no regalar esas kills que él regalaba, por ejemplo. Y... Y el resto no es más. A ver. Voy a subir la partida porque me gustó, como les dije. Hicimos muy buen trabajo. A ver, perdimos 42 de MMR. Estamos en diamante 4. No pasa nada. Ni puni fa. Muy buen daño, la verdad. 31 mil. Bueno, casi tanto como el Vulcan. Que al final hizo más que nosotros. No me lo esperaba. 36 mil de Sukuyomi. Bueno, carrito 100% de Sukuyomi. 19 kills. Poco se nota esto o poco se ve en ranked. Pero bueno. Me dejó de liar con una persiana. Me dejó enrollar con una persiana. Y me despido. Espero que les haya gustado la partidita. Y si fue así, mis amigos. Les agradecería un like. Si te muestra apoyo. Y pueden suscribirse y activar la campanita. Para que sepan cuando subimos un nuevo video. Así que, sin ventilación. Un saludito a todos. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chau. 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 Chau.